El gobierno aumentará mercados fijos de productores en todo el país. ¡Qué buena noticia! El presidente Luis Abinader dijo este lunes que la República Dominicana cuenta con 15 mercados de productos de manera fija y proyecta triplicarlos. Eso es excelente en un mes. Esto significa que van los productores directamente y van los consumidores directamente, eliminando el intermediario. Esto nosotros pensamos en un mes triplicarlo. Eso no existe y lo estamos pensando triplicar en ese sentido, señaló el mandatario. ¿Qué sucede cuando tú quitas los intermediarios? Bueno, pues que tú vas a comprar al precio que va, a costo prácticamente. Y eso para nosotros los consumidores realmente es un aliciente. Los intermediarios están abusando y no es un secreto para nadie. Porque el gobierno lo sabe y por eso ha decidido que estos mercados fijos se puedan ir en aumento. Inclusive yo aquí había hecho un llamado en programas pasados a que necesitamos más mercados de Inespre. Necesitamos en todas las locaciones, necesitamos esas guaguas móviles de Inespre. Olvídense que ya toda la familia, aquí no hay ni que clase media, aquí todo el que quiera ir a comprar productos de buena calidad y a buen precio va a bajar a comprar un mercadito de Inespre. A una guaguita. Y yo agrego ahí a tu nota, a esta noticia, porque nosotros estábamos supuestos hoy a tener la intervención del director de esa institución, Iván Hernández. Sin embargo, por ciertas órdenes que existen en las direcciones de comunicaciones de la presidencia, de no prestarle a los funcionarios que estén interviniendo en los medios de comunicación, antes que el presidente dé una declaración oficial con respecto al tema, no se va a poder hacer la transmisión directa con Iván. Sin embargo, es cierto que los mercados de Inespre, esa es la labor de esa institución, estabilizar los precios. ¿Y cómo se estabilizan los precios? Evitando esa camulación o esa especulación. Que la gente esté especulando, ¿por qué? Porque la gente pueda conseguir los productos asequibles. Inespre está llevando no solo a los barrios, de manera directa, yo misma lo he percatado, que está llevando sus guaguas móviles, pero también, como tú acabas de leer, está aperturando mercados en diferentes puntos del país, de manera que los productores no tengan que ir a una feria ganadera o al Mercas Santo Domingo, donde tengan que pagar alquiler y tengan entonces que subir el costo. Claro, claro, no, eso es, miren, si Inespre sigue motorizando estos mercados en nuestros municipios. Pero faltan más, ¿eh? Mira, eso va a ser de verdad una muy buena noticia. Yo entiendo que a Inespre hay que darle recursos, realmente, recursos porque puede hacer un excelente trabajo. Y ahora mismo, donde necesitamos que la estabilización de los precios, pues, precisamente, qué bueno que sea Inespre, que va a llevar el estandarte y la voz cantante. El domingo yo compré una de las guaguitas. Sí, no, excelente. Y compré, y si la tuviéramos más asequibles, pudiéramos comprar en las guaguitas de Inespre. Claro, claro, mira, y que también se lleven a oficinas públicas. ¡Gracias!